No, es más que nada una victoria que necesitábamos nosotros internamente para reafirmar lo que veníamos haciendo a lo largo de la pretemporada con el profe Tabaré y con el cuerpo técnico. Y bueno, la verdad creo que fuimos justo ganadores. Si en el partido con Independiente lo hacía el primer tiempo, creo que habíamos hecho un buen primer tiempo. En el segundo, por errores propios, nos costó sacar lo que sea un punto. Y bueno, lo bueno de este partido es que creo que además de haber ganado, creo que el equipo corrió, metió y por momentos logró jugar bien.